¡Vuelve! ¡Pero que swing! Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Que todos quisieran tener Yo casi no sé escribir, casi no sé ni leer Pero tengo un swing, mira, pero tengo un swing Que todos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tenga dinero Con este swing que yo tengo, consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Que todos quisieran tener La gente me critica cuando trabaje Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Yo tengo un swing, guampachoso Y con la pava y cigoso Pero tengo un swing, sabroso Yo vacilo como el oso Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing Swing, 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 para ti mi swing Pero vengo a Swing Salmoso Allá en el barrio con Jory Cruz fue el odioso Pero vengo a Swing Salmoso Yo si vivo alejando a mi gente con mi swing Pero vengo a Swing Salmoso En el Aterá guardepozo Pero vengo a Swing Salmoso Sin que se gozaba dichoso Pero vengo a Swing Salmoso Ahora tengo aquí el sabor Si yo no me soy Salmoso Oye, pa' que lo puedan gozar Si yo no me soy Salmoso A la mami vuelvo loco Sigo con mi Swing Salmoso Sigo con mi Swing, sigo con mi Swing, sigo con mi Swing Sigo con mi Swing Salmoso Ahora si que estoy gozoso Sigo con mi Swing Salmoso Todos quisieran tener mi Swing Sigo con mi Swing Salmoso Si yo me llevo a casar con la experiencia que tengo A mi mujer yo mantengo Sin tener que trabajar Oye, con mi Swing Sigo con mi Swing Salmoso En Venezuela y en Panamá Sigo con mi Swing Salmoso Yo traigo mi Swing para gozar Sigo con mi Swing Salmoso A mi me llaman al Alberto el Sabroso Sigo con mi Swing Salmoso Sigo con mi Swing Salmoso Sigo con mi Swing Salmoso Gracias por ver el video